Cuando hablamos de artistas latinos exitosos mundialmente, se vienen muchos nombres a nuestras mentes y definitivamente uno de ellos es Ricky Martin, acompañado de 5 Grammys. Su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood y muchos premios más, Martin se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la industria del entretenimiento internacional. En esta ocasión, el aclamado artista nacido en Puerto Rico se presentará en Lima, Perú, de una manera particular. Para los amantes de la música romántica y las baladas, debe sonar conocido el formato sinfónico, pero para los que no lo conozcan, es un tipo de concierto que reúne un gran número de músicos. Desde cuerdas, vientos, hasta percusiones y más, grandes artistas lo han llevado a cabo de manera estelar, tales como Luis Miguel, Rafael, Juan Gabriel e incluso Frank Sinatra. Esta vez es el turno de Ricky Martin, ¿te lo vas a perder?